El ánimo de los mexicanos por conmemorar la independencia ha resultado en la celebración de las fiestas patrias durante todo el mes de septiembre, una gran tradición por años arraigada en el país y que se ve reflejada en la colocación de magnos adornos en las fachadas de edificios públicos, privados y en muchos hogares. Adornar México es una tarea que lleva tiempo y requiere además de trabajo, mucho amor por la patria. Nosotros nos dedicamos desde un año antes a hacer escarcha, escudos, papel picado, hacemos todo lo tradicional de México. Esto ya es tradición desde los abuelos. Hace más de 80 años mi mamá, mi papá, mi abuelo se dedican a este negocio. Ahora nosotros somos los que nos dedicamos a este negocio, mi sobrina, mis hermanas, nos dedicamos a venderle cosas para adornar México. La necesidad de mostrar públicamente el orgullo de ser mexicano llevó a la consolidación de engalanar los espacios públicos del país, por lo que la familia Zámano desde 1902 fundó la primera empresa mexicana especializada en decoración espectacular, incluidos los ornatos de las fiestas patrias. Tenemos más de 2000 productos, hacemos todo, banderas, escudos, gallardetes, papel picado, los reguiletes que están en todas las casas. Hacemos una bandera chiquitita como de 10 centímetros hasta una bandera monumental como de 100 metros, con el escudo nacional pintado a mano, al óleo. Somos mexicanos y nos encanta todo lo que vendemos, cada figura le ponemos mucho amor para que todas las figuras las pongan en el municipio, en las delegaciones, en una casa, en cualquier lado. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Víctor Barbosa y el Centro de la Cámara 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 de la